Sí, ya sé que con la situación actual no es fácil comprarse una casa, pero el sorteo La Estrella de la Suerte te ofrece una solución con una pequeña inversión de 150 pesos, tan solo 150 pesos. Es más, para que los conozcas mejor, déjame platicarte sobre el sorteo La Estrella de la Suerte. El sorteo La Estrella de la Suerte fue diseñado con la intención de que sus participantes logren obtener premios con gran facilidad. Esto gracias al diseño del funcionamiento del sorteo, que conjugando sus atractivos premios, su precio accesible y la transparencia al realizar el sorteo, lo convierten en la mejor opción en sorteos de su tipo. Por supuesto que el sorteo La Estrella de la Suerte cuenta con permiso otorgado por la Secretaría de Gobernación. Somos los únicos que sortea efectivo. Somos el sorteo que entrega más premios en relación al costo de su boleto. Si algún boleto resultara ganador y no estuviera vendido, este se vuelve a sortear hasta que salga un ganador. Ahora que sabes qué es el sorteo La Estrella de la Suerte, déjame platicarte acerca de los premios que ofrece este magno sorteo. El magno sorteo La Estrella de la Suerte tiene como primer premio la cantidad de 3 millones y medio de pesos. ¡Imagínate! Desde mandar a tu jefe por un tubo y poner el negocio que siempre quisiste y nunca tuviste el dinero para iniciarlo. ¿Qué tal unas merecidas vacaciones sin tener que limitarte? Invertirlo en bienes para formar un patrimonio familiar. Ahorrarlo para la universidad de tus hijos. Lo que se te ocurra. Y lo mejor de todo, es que con sólo 150 pesos estarás participando en este sorteo. Esos 150 pesos que muchas veces gastamos en otras cosas, sería mejor invertirlos para hacerte millonario. Si dejas para mañana la buena suerte, quizá nunca llegue. Hay que dar el primer paso. ¡Dalo hoy! ¿O qué te parece poner tu propio negocio y así incrementar tus ganancias? Sería un muy buen comienzo. Una oportunidad que muy pocas gentes tienen para iniciar su empresa. Crear buena suerte, únicamente consiste en tomar la decisión. ¿O qué tal unas vacaciones? Un mesecito sin trabajar antes de iniciar tu propio negocio. Para empezar fresco tu nuevo estilo de vida. El estilo de vida de un millonario. Queda poco tiempo. Los boletos se agotan. Haz de la suerte tu mejor aliado. La inversión es mínima y la ganancia es mucha. Recuerda, nuestra actitud cambia notablemente nuestra suerte. Yo soy Marco Orozco y fue un placer platicar contigo.